Hola, ahí tengo la cajita de Julio para Ipsy Glam Bag Plus para ustedes. Esta cajita yo la pago con mi propio dinero y aquí está la cajita de Ipsy. Siempre viene con una bolsita que de verdad encuentro que nunca tengo uso para ella. Sobre esta es la bolsita de este mes. Literalmente no sé ya qué hacer con tantas bolsitas. También trajo el cartoncito, pero tengo que decirte que no encuentro esto tampoco útil. Prefiero que me vean el cartoncito que dice todos los productos, los precios, ese tipo de cosas. Lo primero que vino a mi cajita es esta crema de ojos. Se llama Salmon V. Jean. Nunca había escuchado de esta marca. Lo voy a dejar cerradito así para compartir con alguien. Porque de verdad tengo como 6 cremas de ojos que de verdad necesito utilizar. Y literalmente yo soy la única que lo uso. Solamente tengo una cara, dos paredes de ojos, no puedo usar tanta crema. Solo voy a compartir con un amigo mío. Lo próximo es en esta cajita de Ciate London. Esto es de melón y huele riquísimo. Voy a tratar de incluir aquí los videos de yo poniendo los productos que pude probar. Me encanta que esto es súper hidratante, huele riquísimo a melón y te da como esa hidratación a la cara. No es algo que ayuda con los poros ni nada por el estilo, pero de verdad que me encanta el olor. Y como que refresca la cara y te sientes como hidratada. Especialmente gente como yo que tengo la piel un poquito más reseca. Lo próximo es de Real Her y es un lineador. Dice que es supuestamente waterproof. Yo lo usé acá arriba para oscurecer un poquito donde tengo las pestañas. Es simplemente un color negro y le hice un swatch por aquí. Me gusta que es súper pigmentado y bien mate. Y me gusta ese tipo de lineador para dentro del ojo en el lagrimal. El lagrimal es el waterline aquí. Aunque nunca se lo doy las palabras. Pero es simplemente uno de estos que tú subes. Y vamos a probar a ver si dura. Y lo próximo es de Tarte. Estoy súper entusiasmada para probar esto. Es en el color negro y se llama Tarte Sea. Es Surfer Curls. Se supone que sea de volumen. La varita es una de las que a mí me gusta. Porque encuentro que no es ni muy grande ni muy pequeña. Y se ve que tiene como los pelitos de la brocha. De esos que uno puede como de verdad entre... ¿Cómo se llama? Como meter bien entre los pelitos. Y alargar mucho las pestañas. Estoy súper entusiasmada de probar este. Lo último es algo que me sorprendió un montón. Y es de Il Makiage. Vino en esta cajita así. Es una sombra single de ellos. Nunca había probado ninguna de sus sombras. Y vino así. Me encanta el empaque. Excepto que se ve todas mis... Mis huellas en el empaque. Pero el empaque está súper chulo. Y en este verde literalmente es la única sombra que tengo puesto en los ojos. Lo que hice fue utilizar el dedito. Y lo puse por todo el pálpado. Y después utilicé una brocha para difuminarlo para arriba. Encuentro que está súper bellísimo el color. Y la formulación de ellos es súper pigmentado. Me quedé súper... Súper, 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 súper... Me quedé bien impresionada de qué pigmentada es la sombra de ellos. Nunca he probado ninguna de sus paletas. O no sé si ellos tienen una. Pero de verdad que me quedé asombrada con la calidad de la sombra de ellos. Voy a tratar de tener el total por ahí del valor total de la cajita. Porque lamentablemente ellos ya no me lo envían. Siempre me envían una tarjeta que no le tengo uso. Por eso, como les dije al principio, creo que les dije que yo pago por esto yo misma. Estas cajitas valen $25 al mes. Y siempre encuentro que valen la pena. A veces hay meses que como que me gustan un poquito menos que otros. Pero de verdad que este mes me gustó un montón. Lo único que no voy a utilizar es la crema de ojos. Y es porque literalmente tengo en exceso. Bueno, gracias a un millón por ver mi video. Por suscribirse. Si no estás suscrito, le puedes dar el botoncito rojito que hay por ahí. Me puedes seguir en mi social media que tengo abajo. Todos los links a mi Instagram. Mi Snapchat. TikTok. Todo lo que yo tengo disponible lo tengo ahí debajo del video. Déjame saber si ustedes todavía están suscritos ahí. Si están entusiasmados con esta cajita o no. Que les gustó o que no les gustó. Me gustaría saber abajo. Gracias a un millón por ver mi video. Y los veo en la próxima. Bye. Chau. Chau.